Tenemos un dinerito. Bueno, ¿y por qué no lo invierten? Es lo que estamos pensando, pero no sabemos dónde. Nosotros ya fuimos a Bancomer y contratamos un fondo donde seguro ganan, ¿eh? Fíjense. Primero, garantiza sus ahorros. Segundo, asegura que les den más. Y tercero, les da la posibilidad de obtener una ganancia extra. Vayan, les conviene. Con fondo triple, Bancomer es el primero que garantiza el 100% de tu capital, dándote la posibilidad de ganar más. Ábrelo ya. Bancomer, adelante.